El alcalde electo del municipio de Durango reconoció que es muy necesario analizar la permanencia del restaurante que el actual ayuntamiento construye a marcha forzada para inaugurarse antes de concluir su periodo. Jorge Salum del Palacio no descarta dar marcha atrás a esta obra que ha ocasionado la confrontación entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Mira, yo creo que habrá que llegar y revisar todos los elementos que se tomaron en cuenta. He escuchado con mucha atención y de viva voz porque he platicado con ellos, con las personas que se oponen a este tipo de proyecto a los cuales les concedo mucha razón en muchas cosas, sobre todo que el proyecto no fue manejado de la mejor forma correcta, no fue socializado de manera suficiente y creo que eso generó muchas de las inquietudes como tal. Habrá en todo caso sí que poner sobre la mesa las consideraciones que haya podido tener el ayuntamiento que por cierto creo que fue precisamente lo que provocó el descontento, es decir, que simplemente se iniciaron las obras sin mayor información que la que se fue generando por lo que fueron descubriendo las personas que ahí acuden al Parque Zaguatova y creo que eso finalmente fue lo que deriva en el conflicto que ahorita se tiene. Nosotros, pues no necesariamente, simplemente primero revisar, ver cuáles fueron las consideraciones de esto, hablar con todas las partes involucradas y en función de eso tomar las decisiones que corresponden. Para Tiempo y Espacio, las noticias.